El municipio de Morón y en este caso con la articulación con el Ministerio de Mujeres estamos trabajando para que ninguna niña, ninguna adolescente, ninguna mujer que no pueda acceder a los productos de gestión menstrual, que sabemos que además son muy caros y muy costosos, se quede sin poder ejercer algunos de los derechos, estudiar, trabajar, hacer deporte, hacer vida recreativa por esa falta de productos. Está bueno que desde el Estado se construyan políticas públicas, que le quiten el velo, que lo quiten del territorio de lo tabú, que se aborde, que se forme y me parece que es una iniciativa que nos tiene que involucrar a todos y todas. Revalorizar, fortalecer a las compañeras y desde este lugar, hoy hablábamos con promotoras de género y de salud, bueno, llevar adelante también un trabajo bien territorial a nuestro municipio.